¡Hey bandita de Sony! ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer poder acompañarlos en este jueves. Ya casi estamos cerrando la semana, pero antes, la información de los deportes. Oigan, hay muchas novedades que están surgiendo dentro del fútbol mexicano, pero les tengo una buena noticia. Este próximo 22 de enero, en punto de las 7 de la noche, se va a llevar a cabo un partido de leyendas, en donde justamente el pibe Valderrama fue invitado como refuerzo del equipo de los de Tiburones Rojos de Veracruz, que se van a estar enfrentando ante su similar de las leyendas de las águilas de la América. Por supuesto, ha causado mucha revolución en redes sociales y a sus 60 años de edad lo estaremos viendo en una cancha de fútbol. Un técnico bastante querido por absolutamente toda la gente, de manera nacional e internacional. Diego Alonso será el nuevo director técnico de la selección de Uruguay y a través de un emotivo video fue presentado precisamente en las redes sociales. Véalo usted. Yo les recomiendo a todos ustedes que vayan llenando el marranito o vayan ahorrando, porque precisamente ya sabemos cuál va a ser la casa que estará albergando el próximo Super Bowl número 58 y será en Las Vegas, Nevada, la casa de los Raiders que estarán viviendo este espectacular evento, el más grande dentro del fútbol americano. Y por supuesto, hay mucha gente que ya está haciendo sus ahorritos. Esto y mucha más información, no se la pierda, solamente aquí en Zona NLC. ¡Ay!